Hay países como Nicaragua en donde se han promovido leyes que supuestamente tienen como objetivo regular la transformación digital, pero que en teoría lo que buscan es cómo censurar a la prensa independiente. En Nicaragua estamos viendo cómo encarcelan a periodistas, por ejemplo, por publicar información que ellos consideran falsa, información que únicamente les incomoda. ¿Cuál es su postura ante esta situación agravante que enfrenta Nicaragua? Bien, nosotros desde el país lo que buscamos es justamente la libertad de prensa. Hemos promovido bastante esto, creemos que es un logro importante que se ha llegado aquí en el Paraguay, donde muchas veces podemos no estar de acuerdo, podemos estar a favor, pero lo que buscamos es justamente que haya una libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión, tiene también una responsabilidad de cada uno, y es muy importante entender la responsabilidad que tiene la prensa. Nosotros valoramos muchísimo ese logro que se ha obtenido aquí en el país y incentivamos y motivamos para que en la región se continúe esa libertad. El caso particular de Nicaragua lo estamos mirando, lo estamos viendo, y creemos que realmente esperamos que esto se corrija y que podamos seguir apuntando hacia un camino de libertad y de transparencia, y de realmente mantener los derechos humanos, sino que para nosotros como país ha sido una bandera y hemos trabajado bastante luego de una larga dictadura que hemos tenido nosotros. Creemos que construir, seguir construyendo eso va a permitir crecer al país. El país viene de una dictadura de más de 35 años, ahora podemos comparar nosotros esos 35 años de democracia, y que si bien sabemos que tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir mejorando la democracia, es por lejos el mejor esquema que existe hoy, y lo podemos decir con la experiencia que hemos vivido. A mí me tocó los últimos años de dictadura ya de niños, pero tengo esa memoria presente de lo que vivieron mis padres, nuestros abuelos, de lo que fue en ese momento, y creemos que realmente estamos convencidos de que la democracia es lo mejor, la libertad de expresión, los derechos humanos es el camino correcto que tenemos que seguir. Por eso Paraguay tiene esa alianza geopolítica con Estados Unidos, con Taiwán, con Israel, porque buscamos siempre estar del lado que nosotros en nuestra experiencia lo hemos vivido y lo hemos compenetrado, y estamos convencidos de esto. ¿Qué inconsistencias han encontrado ustedes en la parte digital en Nicaragua específicamente? Dicen que le están dando seguimiento. Nosotros estamos mirando a nivel de noticias, yo no estoy muy compenetrado en el proceso de digitalización de Nicaragua, cómo lo están llevando, pero sí estamos mirando siempre la noticia y viendo cómo está sobrellevando esto el país. Así que esperemos que las instituciones funcionen, siempre nosotros propiciamos eso, que cada país con sus instituciones puedan llevar adelante esto y llevar este proceso de la mejor manera.